En este vídeo de Darwin te necesito vamos a repasar las claves del nuevo coronavirus y de la enfermedad respiratoria que produce, llamada COVID-19. El vídeo tiene tres partes. En la primera parte vamos a poner la lupa en la estructura del virus para entender su biología, cómo se reproduce y por qué nos hace enfermar. En la segunda parte veremos cómo se propaga el virus entre la población. Todo esto nos va a ayudar a entender mejor la parte más importante del vídeo, la tercera, donde explicaré las medidas para evitar el contagio. Ya os adelanto que estas medidas se resumen en dos. Quedarse en casa y lavarse mucho las manos con agua y jabón. Por el camino voy a ir desmintiendo algunos bulos que circulan sobre el virus y responderé a las preguntas más frecuentes. Vamos a ello. El coronavirus es un parásito obligado. Esto significa que sólo puede reproducirse dentro de otro organismo, en este caso de los humanos. Esta es la estructura de un virus. Tiene tres componentes principales. Primero, su material genético, una molécula de ARN, que es como su manual de instrucciones. Está rodeado por una envoltura que lo protege, hecha de lípidos, que son moléculas parecidas a la grasa o el aceite. Un dato importante es que esta envoltura se disuelve al entrar en contacto con el jabón de toda la vida. Y por último, el virus tiene unas proteínas superficiales que salen de la envoltura como pequeños pinchos. Estas proteínas permiten al virus reconocer las células que puede atacar. Son como la llave a una cerradura. El virus es diminuto, mucho más pequeño que una célula humana. Cuando entra en nuestro organismo, utiliza las proteínas superficiales para detectar y engancharse a una de nuestras células. Entonces, su membrana se fusiona con la membrana de nuestra célula y el virus vierte su contenido genético, su ARN, al interior. Desde ese momento ya estás infectado. Una vez dentro de la célula, el material genético del virus actúa como un código informático malicioso, que engaña a nuestro cuerpo para fabricar nuevos virus. Se aprovecha de nuestra propia maquinaria celular para multiplicarse. Cuando la célula está llena de miles de virus, revienta y los libera, para que infecten otras células del cuerpo o para que salgan al exterior por la vía respiratoria. El virus tiene un periodo de incubación de entre 1 y 14 días. Lo habitual es en torno a 5 días. Esto significa que pueden pasar unos 5 días desde que una persona se contagia hasta que empieza a mostrar síntomas, que suelen ser fiebre, cansancio y tos seca. La fiebre es una reacción del sistema inmune a la infección. Significa que tus defensas se han puesto a trabajar para expulsar el parásito. En casos serios, el sistema inmune puede reaccionar bruscamente y atacar las células del pulmón. Si los pulmones se llenan de líquido o de restos de células muertas, entonces es cuando se pueden dar complicaciones respiratorias. No hay cura para la COVID-19. Solo se pueden tratar los síntomas hasta que se pase. Recuerda que los antibióticos solo sirven para tratar infecciones bacterianas, y esto es un virus, así que nada de antibióticos. Si tienes síntomas, comprueba el protocolo de actuación en tu país. En España debes quedarte en casa y llamar al teléfono de atención sanitaria. Ve al hospital si estás grave. Cuando alguien infectado por el coronavirus estornuda, tose o exhala, los virus salen en gotitas diminutas y se quedan en las superficies. En la barra del autobús, en una mesa, en el botón del ascensor, en el pomo de una puerta... Objetos que tocamos todos los días. Aunque el virus solo puede reproducirse dentro del cuerpo humano, sí que sobrevive en el exterior durante varias horas, mientras espera a infectar a otra persona. Cuando nos llevamos las manos a la cara, el virus entra en el cuerpo, por la nariz, los ojos y la boca. Aunque no nos damos cuenta, nos tocamos muchísimo la cara y hay que intentar evitarlo. También puedes pillar el virus si respiras alguna de estas gotitas directamente cuando alguien tose o exhala cerca de ti. Por eso hay que mantenerse a más de un metro de los pacientes enfermos. Las mascarillas son muy útiles para no esparcir la tos y los estornudos y no contagiar a otras personas, pero no son tan útiles para evitar el contagio propio, porque no te aíslan toda la cara y es muy fácil tocarlas sin querer. La Organización Mundial de la Salud solo recomienda usar mascarillas si sospechas que estás enfermo o tienes que cuidar de un enfermo. Si no, déjalas para quienes realmente las necesitan, el personal sanitario y quienes tienen enfermedades respiratorias o sistemas inmunes comprometidos. Otro apunte sobre el contagio. Los niños sí pueden adquirir y contagiar el coronavirus. Al principio de la epidemia parecía que no, porque muchos menores desarrollan síntomas muy leves que pasan desapercibidos. Pero aunque alguien tenga síntomas muy leves, por ejemplo, si solo tiene una tos suave y no se encuentra mal, puede seguir siendo una fuente importante de contagio. El coronavirus se ha propagado rapidísimo por el mundo porque no es muy letal. Consigue que cada persona enferma pase el virus a varias otras personas antes de curarse. Los científicos miden la capacidad de infección de un virus con algo llamado el número básico de reproducción, o R sub cero. Nosotros podemos llamarlo la tasa de contagio. Básicamente es el número promedio de personas que contagiará un individuo infectado antes de recuperarse. Para el nuevo coronavirus se estima un rango de entre 1,5 y 3. Quiere decir que cada persona infectada puede contagiar a otras 2 o 3 personas. Eso es un promedio, pero también hay supercontagiadores que solitos pueden pasar el virus a 10 o 15 personas. Una clave de la tasa de contagio es que el número no es fijo, inamovible y característico de cada tipo de virus. Su valor depende de la actitud de las personas. Es decir, nosotros podemos reducir esta cifra con medidas de contención o de mitigación. Si logramos disminuir la tasa de contagio hasta un valor cercano a 1, dejarán de acelerar los contagios. Para frenar completamente la propagación del virus habría que disminuir la tasa de contagio por debajo de 1. Hay que prestar atención a todas las recomendaciones y normas de las autoridades sanitarias. Y además hay que tener un poco de responsabilidad y de sentido cívico. Es verdad que las autoridades por un lado nos dicen que no cunde el pánico y por otro están tomando medidas muy drásticas de contención y de mitigación. ¿Se están contradiciendo? Pues no, en realidad es bastante razonable intentar frenar la expansión de una enfermedad tan contagiosa, aunque no sea muy letal. Primero hay que distinguir entre el riesgo individual y el riesgo colectivo. Si tú eres una persona sana y joven y pillas el virus, probablemente desarrolles fiebre y tengas síntomas desagradables, pero lo acabes pasando sin complicaciones. Sin embargo, hay colectivos de riesgo, que son las personas mayores, los que tienen enfermedades cardiovasculares, los que tienen enfermedades pulmonares, diabetes o hipertensión. Tenemos una responsabilidad social de protegernos todos para proteger a los más vulnerables. Además, hay otro factor muy importante y es la capacidad del sistema sanitario. Aproximadamente una de cada cinco personas infectadas necesitarán atención hospitalaria y por eso es fundamental no saturar los hospitales. Esto no es sólo para no sobrecargar al personal sanitario, que ya sería motivo de peso, es porque van vidas en ello. Sabemos, por la reacción de distintos países en los últimos meses, que la mortalidad del nuevo coronavirus es mayor cuando los hospitales están saturados. Al dibujar en una gráfica el número hipotético de casos a lo largo del tiempo, se plantean dos posibilidades. Si todos ignoramos las medidas de prevención, se darán muchos casos concentrados en muy poco tiempo. Si por el contrario somos responsables y atendemos a las recomendaciones, lograremos allanar esa curva, es decir, reducir la tasa de contagio y repartir los casos en el tiempo para no rebasar la capacidad del sistema sanitario. Un hospital se puede saturar con 100 pacientes de COVID-19 en un día, pero gestionará mejor los mismos 100 pacientes a lo largo de varias semanas. ¿Cuáles son las medidas recomendadas? Principalmente son dos, el distanciamiento social y lavarse las manos mucho con agua y jabón. El jabón es un compuesto químico aceitoso que disuelve la membrana del coronavirus y lo destruye. Si estás fuera de casa puedes usar gel desinfectante, pero el jabón de toda la vida mata el virus perfectamente. No te toques mucho la cara, evita dar la mano, dar besos o dar abrazos. Y si puedes trabajar desde casa, hazlo. Evita también acudir a eventos sociales, al bar, al gimnasio, a la biblioteca... Básicamente, quédate en casa a menos que tengas que salir por buen motivo. Y recuerda, aunque no corras un riesgo muy grave a tu salud personal, todos tenemos la responsabilidad de frenar la curva de propagación. Por favor, comparte este vídeo para combatir los bulos y la desinformación sobre este virus, porque tenemos la responsabilidad colectiva de frenar los contagios. Si tienes alguna duda sobre el nuevo coronavirus, acude a las fuentes oficiales, como la página web de la Organización Mundial de la Salud. ¡Gracias!